La masa molecular es la suma de las masas atómicas relativas de los átomos que conforman una molécula. Su valor se expresa en unidades de masa atómica o también en Dalton. Así, la masa molecular del metano será la masa atómica relativa del carbono más cuatro veces la masa atómica relativa del hidrógeno. Y obtenemos 16,043 unidades de masa atómica o Dalton. Se utilizan las masas atómicas relativas en vez de las masas atómicas debido a que las moléculas están formadas por átomos presentes en la corteza terrestre y en la atmósfera con una composición isotópica determinada. Así, en el metano, el átomo de carbono en su mayor parte será carbono 12 pero también hay una pequeña cantidad de otros isotopos como el carbono 13 que tienen una masa un poco mayor. De forma que el promedio, es decir, la masa atómica relativa en vez de ser 12 es 12,011, que es la que tomamos. En bioquímica y biología molecular, por razones históricas se utiliza preferentemente el Dalton como unidad de masa molecular. Así, por ejemplo, una molécula muy grande, una macromolécula, como es la hemoglobina, que tenemos en los glóbulos rojos en la sangre, tiene una masa molecular de 64.000 Dalton o lo que es lo mismo, 64 kilodalton. El concepto de masa atómica o masa molecular está encuadrado dentro del dominio del mundo microscópico. Es decir, estamos contando átomos o moléculas. En cambio, en el mundo macroscópico, en el mundo que nos movemos nosotros, en el laboratorio, tendremos que pasar al concepto de masa molar. La masa molar es la masa en gramos por cada mol de sustancia en cuestión. El valor de la masa molar coincide con el valor de la masa molecular, o la masa atómica en su caso, expresado en gramos por mol. Así, la masa molar del metano será de 16,043 gramos por mol y, en cambio, la del carbono de 12,011 gramos por mol. Imaginad que estas anillas fuesen átomos de azufre y estos tornillos átomos de zinc. Si combinamos un átomo de zinc con uno de azufre, obtenemos una molécula de sulfuro de zinc. Aquí tenemos tres moléculas de sulfuro de zinc. Por cada átomo de azufre necesitaremos un átomo de zinc. Imaginad que soy un gigante, más grande. No vería las arandelas ni los tornillos. Vería dos montones de polvo, uno amarillo y el otro rojo. Antes de conocerse la naturaleza atómica de los elementos, ya se sabía que para combinarlos había que hacerlo en unas proporciones determinadas. Es lo que se conoce como estequiometría. Así, por ejemplo, si mezclamos azufre y zinc para producir sulfuro de zinc, si mezclamos un gramo de azufre con un gramo de zinc, no vamos a producir dos gramos de sulfuro de zinc, produciremos menos. Realmente será 1,46 gramos de sulfuro de zinc. ¿Por qué? Entonces ellos no lo sabían, no sabían la razón última. La razón es que el zinc tiene una masa atómica aproximadamente el doble que la masa atómica del azufre. Por tanto, pensemos otra vez en los tornillos. Si hemos puesto, vamos a imaginar, un kilogramo de tornillos y un kilogramo de arandelas, como el tornillo pesa aproximadamente el doble que la arandela, no sobran arandelas, puesto que tenemos muchas más arandelas que tornillos a igualdad de peso, a igualdad de masa, mejor dicho. Así, combinando unos elementos con otros, fueron haciendo una serie de proporciones, una serie de relaciones de unos a otros, que en su momento se conocieron como equivalentes, formulagramo, atomogramo, que es lo que más adelante daría lugar al concepto de mol, que viene del latín mole, que quiere decir montón o pila. El mole es una unidad fundamental del sistema internacional para medir cantidad de sustancia. Un mol es la cantidad de partículas, ya sean átomos o moléculas, de una sustancia que equivale al número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Vamos a verlo. Carbono 12. Imaginamos que tenemos 12 gramos de carbono 12. Pues en esos 12 gramos hay un mol de carbono 12. ¿Cuántas partículas hay? Pues de ahí sale lo que se conoce como el número de abogadro. El número constante de abogadro es aproximadamente 6,02 por 10 elevado a 23. Es un número enorme. Hacedos a la idea que sería un 6 con 23 ceros. Imaginaos qué cantidad más grande. Ese número se estimó a principios del siglo XX y con los años se fue afinando cada vez más, hasta que en mayo de 2019 se cambia la definición de mol exactamente ajustándolo a una cifra del número de abogadro. Y se define un mol como 6,02214076 por 10 elevado a 23 partículas o entidades exactamente. Así como, curiosidad, un mol de esta partícula, de esta partícula gorda, de esta bola de acero, tendría una masa superior a la de la Tierra. Esto nos indica lo grande que es un mol, o, mejor dicho, lo pequeño que es un átomo. Por cierto, el señor abogadro jamás supo del número que lleva su nombre. Amadeo abogadro, que era un físico y químico italiano, murió hacia mitad del siglo XIX y el número de abogadro, las primeras aproximaciones, se calcularon a principios del siglo XX. Música Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado dadle al like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en Cienciabit.